Música Que tal gente de Youtube, yo soy la Master Top con un nuevo video Y en esta versión chicos voy a responder una pregunta que me han hecho muchísimas personas De que porque ya no subo P6 Así que si quieres saber porque ya no subo P6 No te vayas de este video Ya sabes deja tu like, compártelo y suscríbete aquí en el botón donde vamos para llegar a esos 4000 suscriptores Así que gente vamos con el video Y bueno gente ya vamos a hablar sobre porque ya no subo P6 Aquí va a estar apareciendo un gameplay de P6 obviamente Y bueno gente comencemos Pues ya no subo P6 al canal Yo lo subí antes como por el programa de hacer tiempo Ya no subo P6 ya que no da visitas Ya no da visitas como antes Ya no da visitas como antes de los dados Por ejemplo antes subió un video y yo ahora más mis visitas Ya por ahora llega por lo menos como a las 300 visitas Y bueno ya esa comunidad Esa comunidad se ha perdido bastantísimo Se ha perdido bastantísimo Pero obviamente me sigue gustando muchísimo Obviamente lo sigo jugando demasiado detrás de cámara en mi vida Ya lo sigo jugando Juego tres o dos partidos La Liga Master Si quieren un video de la Liga Master De como la tengo En estos momentos de como la tengo Dejen bastantes likes y subid un video de la Liga Master Y bueno gente también subí Últimamente estoy subiendo contenido de la Unión Matalena Y eso me ha dado bastantes suscriptores Bastantes visitas Y pues bueno no se preocupen que yo estaré subiendo La actualización nueva que va a salir ahora del Pruebo Colombia Que es el que utilizo yo El parche que utilizo yo El nuevo Pruebo Colombia Y si veo que ese video de la actualización Tiene demasiado apoyo Pienso hacer una serie de la Liga Colombiana Con el Unión Matalena Para ver si podemos quedar campeón en esa Liga En ese juego Y pues gente también La otra parte De por qué no subo La primera parte de por qué no subo PS6 Porque ya no da visitas Ya no da visitas como antes La segunda parte es porque Porque me tiran sin recursos O sea Yo tengo un portátil Un portátil de 4GB de RAM Y 250GB de memoria de disco duro Y bueno me estoy quedando muy Digamos que obsoleto Me estoy quedando muy por debajo Del rendimiento que tenía antes Mi PC porque Mi PC antes tenía un disco duro de 500GB O más Pero se me dañó Y me tocó cambiar la columna De menor rango Y por eso se va Me va un poquito más lentico El PS6 Y mi grabador Que yo grabo con Ation No lo Bueno si lo corre Pero lo corre Con Con bastante lag Y eso no me gusta demasiado Por eso que ya no subo Ya no subo PS6 Porque lo sube Lo grabamos muy laggeado Y eso no me gusta muchísimo Así que no quiero subir ese contenido A mi canal De eso así tan laggeado Y bueno Esas son las dos cuestiones Por las que no he subido Tanto PS6 Porque Este Porque ando a visitas Y porque Recursos Ya me están quedando Poco a poco Así que Gente También Decirles que En mayo En mayo Con el favor de Dios En mayo Ya puedo tener Mi nueva PC Gamer Mi nueva PC Gamer Que va a estar Digamos que Iniciativa Para iniciar En este mundo De la PC Gamer Estará muy bien Así que En mayo Ya estaremos Comenzando Nuevas series Nuevos juegos Y con el favor de Dios También comenzaremos A hacer directos Directos de juegos Así que Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Y he comprado Algunos periféricos Como pueden ser Los capos Un teclado gamer Luz en led Para decorar bien La habitación Así que Gente Estas son las dos Explicaciones Por las que Ya no subido E6 Y bueno gente Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Le dame un buen like Suscríbete al canal Comparte el video Y no olvides De seguirme en mis redes sociales Que tenéis aquí abajo Como Facebook Twitter E Instagram Sígueme en Instagram Que ya estamos A poco Lleganos 500 seguidores Que pues Es una meta Muy bien Muy bien No venden 500 seguidores Así que Vayan a seguirme en mi Instagram Que estará apareciendo Aquí en pantalla Así que gente Nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.